Bueno, yo aquí lo que os quería contar es que gracias a las plantas, pues si pasas a la siguiente, las personas hemos podido hacer muchas cosas y seguimos pudiéndolo hacer. Y además fijaros cómo las plantas nos llevan a otro mundo, que es la entomología, que es estudiar a los insectos. Entonces la relación entre la planta y el insecto es súper estrecha y es otra forma de poner en valor nuestro entorno natural. Yo cuando salgo al jardín y empiezo a ver ahora abejorros, los llamo abejorros gigantes, pero es que son grandotes. Azules, abejas de todo tipo, infinidad de insectos. Porque tenemos un jardín pero no se utiliza ningún pesticida de síntesis química, química, química. Con lo cual, claro, pues ni herbicida ni pesticida. Pues yo sé que los animales que hay por aquí son muchos y muy variados y cada vez más, cada vez más insectos. Sí, y además hay maneras naturales, ¿no? De poder utilizar los biocidas, creo que se llama. Claro, claro. Las propias plantas nos ofrecen recursos para poder elaborar a través de ellas productos naturales. Por ejemplo, la ortiga verde, que pica, ¿verdad? Es una planta urticante a base de bien. Pues haciendo un purín con ortiga verde que podemos perfectamente luego regar nuestras plantas y pulverizarlas para tratar distintos problemas, como por ejemplo el pulgón, cuando digamos se desmanda, ¿no? Que también es verdad ahora, esta mañana en un rosadito que tenemos hay varias ramas llenas de pulgón, pero yo no hago nada. Simplemente observo. ¿Por qué? Porque hay una serie de insectos que vienen a comerse el pulgón. Entonces es como no entrar en pánico, espera, porque la naturaleza es muy sabia. Y si no has utilizado ninguna sustancia agresiva para el medio ambiente, van a venir los llamados insectos buenos, entre comillas, para comerse de los malos, ¿no? A los que te están comiendo tu planta. Y entonces hay una cosa, eso se llama lucha biológica, es decir, insecto que controla a otro insecto. Y luego, pues eso, utilizar plantas, claro que sí, la ortiga, la cola de caballo, el ajo, el pelitre. O sea, hay muchas, muchas que podemos usar. Mira, Trinidad, se me van a quedar algunas preguntitas ahorita. Me gustaría que ver ese tema de algunos biocidas que nos puedas recomendar para las personas que tenemos nuestros viveros en casa. Pero ahorita tengo algunas, mira, algunos comentarios y saludos. Ajá. En el momento que está Olga Pérez, a ver si me pueden decir de qué país están escribiendo. Bueno, Olga Pérez dice, buenas tardes, gracias por tanta información. Gracias, Olga. Después desde Chile, fíjate, está, bueno, se llama Terracol, está todo de Caracol, parece que ya has sido tu alumna. Buenos días, hora chilena. ¿Y cuándo por Chile? Bueno, sí, también. Sí, una fan, es una fan de la maestra Trinidad. ¿Cuánta sabiduría es mi inspiración? ¿Qué onda? Y hacer cosmética con plantas del monte, locura. No, no es nada, locura, parece genial la idea. Claro, ya, fíjate que, Alexandra, te has contestado tú misma. Es decir, tienes un recurso que es el entorno natural y sin esquilmarlo, por supuesto, sino todo lo contrario, mimándole, cuidándolo. Vas a poder, pues eso, vas a poder hacer talleres o charlas o como lo quieras enfocar o rutas didácticas. A ver, aunque parezca muy evidente esto de salir al campo, pero la gente que es muy urbanita, de verdad os prometo que no lo tienen tan evidente. O sea, es como hacer la propuesta para que las personas que trabajan las, bueno, ocho horas diarias o más dentro de una oficina, que esa propuesta vuestra les llegue de manera que ese, un sábado, un domingo, un día de festivo puedan salir con vosotros al bosque a identificar. Pero a identificar árboles, a identificar biomasa, hongos, líquenes, setas. Claro, ahí la persona se forma, se prepara, ¿no? Yo me acuerdo mis primeras excursiones eran con la familia, pues para que yo viera un poco como les contaba las cosas y si me sabía las plantas que me preguntaban, oye, ¿esta cómo se llama? Y poco a poco vas con tu soltura, pero tienes ahí un recurso fantástico, ¿no? O sea, desde rutas al bosque para identificación del espacio natural. De hecho, yo cuando voy de viaje siempre buscamos contratar un guía del entorno. Y que me lleve de excursión a las zonas que, de otra manera, yo probablemente, pues pasaría desapercibida. Y me encanta que me cuenten historias sobre los árboles, historias de todo ahí, tanto medicinales, cosméticas, mitológicas, claro que sí, todo está ahí, todo forma parte de esa sabiduría de la naturaleza. Ahora, usualmente para, hay muchas personas que a lo mejor no podemos entender, ¿qué significa comunidad de montes vecinal? ¿Cómo, a qué se refiere con esta expresión? Yo me imagino que aquí en España lo que seguramente quiere decir es que hay un terreno, un territorio, digamos que está cuidado, puede ser privado, pero está protegido. Por lo tanto, no puedes hacer ahí, no puedes talar árboles y hacerte una casa, afortunadamente. Entonces, eso se gestiona entre un grupo de personas. Y eso puede querer decir eso, pero a ver si ella nos escucha y... A ver si Alexandra nos explica un poquito, ¿no? Porque este tema de las comunidades campesinas, bueno, aquí en el Perú se manejan mucho las comunidades campesinas. Muy bien. Entonces, algo, no sé si también por ahí podría ser. Ahora, aquí hay otro espacio, Luna Roja, dice, aquí Alicia desde Villena, Alicante, una enamorada de las plantas y de todo lo que enseña Trini. ¡Oh, mira! Muchas gracias. ¡Qué bonita sois! Es que finalmente es lo que uno va trascendiendo. Es lo que con amor uno puede ir enseñando y es lo que hace Trini. Aquí nuevamente Terracol nos dice, yo vivo al pie de un cerro y tengo una gigante naturaleza. O sea, ¿cómo me gustaría una excursión con un guía como Trinidad para conocer mis plantas nativas y muchos árboles? Y muchos árboles. Claro, pero ahí lo puedes hacer tú. O sea, es cuestión de ir identificando poco a poco cada plantita porque yo cada vez que salgo al campo descubro una nueva. Una o dos o tres digo, ostras, estas como se llaman, ¿quiénes son? Claro, hay que ponerle el nombre. ¡Hola! No, para hacer la conexión con la planta. Total, hay que ponerles el nombre a ser posible en latín porque es la forma más correcta de poder luego investigar sobre qué principios activos tiene esa planta y cómo podemos aprovecharlos. Si es que hubiera que aprovecharlos, porque también hay plantas que están ahí simplemente para nuestro deleite. No es necesario, ¿no? A veces que me preguntan, ¿pero esa planta no sirve para nada? Digo, sí, para disfrutarla. Disfrútala, vívela. O sea, no es imprescindible que todo tengase que ser aprovechado por el ser humano, ¿no? Pero ponerle el nombre en latín es importante. Esto es bastante importante para saber que estamos hablando exactamente de una planta en concreto, ¿no? Por ejemplo, mira, hay una planta que tenéis en Perú que me fascina, que la he utilizado, que es la uña de gato. Claro. Uncaria tomentosa. Pero claro, como uña de gato, por ejemplo, aquí se conocen otras plantas. Entonces, como uña de gato, para subir las defensas a nivel inmunológico, como anticancerígena, y para problemas de tipo reumático y artrosis, claro, tenemos la uncaria tomentosa, que es originaria de la selva amazónica del Perú. Por lo tanto, si la llamamos uña de gato, puede que no estemos hablando de la misma planta, ¿no? Entonces, al final, aunque parezca complejo, pero en latín es una lengua maravillosa que nos conecta. Y simplemente es aprenderse en latín las plantas que más uso les vayas a dar, ¿no? O las de tu zona, las de tu... Y luego, bueno, es llevar a la persona de excursión. Y si hay alguna planta que no sabes el nombre, no pasa nada. O sea, todos no lo sabemos. Pues mira, esa, le echamos foto y ya buscamos el nombre más adelante y se lo decimos a la persona cuando tengamos el dato correcto. Y mira, acá tenemos a Terracol, que nuevamente comenta, se presenta, porque había estado como su emprendimiento, y se llama María Isabel Villivares Astrosa. Y nos comenta que su emprendimiento es el que se llama Terracol. Terracol. Sí, 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 sí. Bueno, no nos conocemos en persona, pero sí que está en el grupo de Facebook que llevo y, bueno, sí que estamos en contacto. Mira, aquí hay una foto. Cuéntanos de esta foto. Bueno, cuando hablamos de plantas, pues como te comentaba, tradicionalmente una de las plantas que más abundan por nuestra zona, porque es una zona muy árida, es el esparto, ¿no? Y el esparto se ha utilizado, estos son dos mujeres que lo que están haciendo es picando esparto. Es una mata... Pero es una línea. Como si fueran mafas. Sí, sí, sí. Lo que se hace es golpear, literalmente, con enormes martillos, como estos que veis ahí, con enormes martillos, golpear. Para que el esparto se desmenuze, la fibra se rompa y luego se convierta en algo más flexible. Y con eso, si pasas a la siguiente diapo, verás que hemos, con el esparto se han fabricado, pues fíjate, todo tipo de utensilios. Algunos ya no se usan, porque ya no tenemos las garrafas de vidrio, pero ahora el esparto se ha convertido en un elemento, digamos, de decoración. Yo tengo unas amigas que tienen un proyecto de vida basado en el esparto, entonces organizan talleres para enseñar a las personas a tejer esparto y hacernos, pues, unas cestitas. Cosas que puedan ser menos, a lo mejor, tan utilitarias como antiguamente, pero sí que forman parte de tu casa luego en cuanto la elaboras con ellos cualquier cosa. Y eso es un oficio artesano en peligro de extinción si no fuera porque hay asociaciones, o sea, grupos de personas que se unen para mantener esa sabiduría viva, ¿no? Si no, ya se habría perdido. Ya no habría. Qué bello. Y aparte, ¿sabes qué? Yo pienso que estos trabajos manuales, de una u otra manera, es como una meditación. O sea, tú dices a trabajarlo. Claro, hay personas que les gusta bordar, coser, ¿no? Pero al margen es como una meditación porque tú estás trabajando y estás con tu yo interior. Sí, 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 así es totalmente. O sea, la cerámica, el esparto, el ganchillo, todo lo que sea hacer cosas con las manos que además te fuerzan a conectarte con lo que estás haciendo. El aquí y el ahora, ¿no? Así es que esas preocupaciones que andan por ahí, bueno, y si además te pones unas gotitas de aceite esencial, por ejemplo, a mí me conecta mucho, o sea, me centra mucho el laurel o el romero, ¿no? Pues, vamos, ya ni te cuento, o sea, estás en la gloria. Son momentos bellísimos que nos podemos dedicar, que yo creo que nos deberíamos dedicar las personas, si no todos los días, al menos todas las semanas, ¿no? Y esa conexión con la naturaleza también la hacemos a través de utilizar las fibras vegetales. Es que a veces estamos con el tanto pensamiento dándole vuelta y vuelta y vuelta a las cosas y a veces en estos momentos en que estamos tal vez con la mente más distraída es cuando tenemos hasta las soluciones de los problemas que vamos teniendo. Sí, claro, claro. Porque nos dejamos fluir. Tú ves como cuando los niños juegan y no les interrumpes y están en su alma, están en su salsa ahí, están fluyendo, ¿no? Entonces, pues, los adultos también tendríamos que dedicarnos momentos simplemente a fluir, a pasear sin ningún objetivo más que el hecho de moverte entre bosques o en un parque. Tampoco, si no tenemos cerca un bosque o un campo, pues nos vamos a un parque de una ciudad y también eso es una forma de dejarse fluir y que vayan surgiendo respuestas a nuestras preguntas. Y que realmente puede ser el eureka, que eso que no habíamos podido tener. Y claro, pues sí, es que en esos que ya vamos seguros a conversar un poquito de, y si no es hoy día que nos vaya a ganar el tiempo, pues será para otro momento que te voy a comenzar a comprometer para hablar sobre cosmética natural, que también es una manera de meditación solamente con aromas, ¿no? Pero, ¿qué? Hablemos de estas plantas como a través del tiempo el hombre los ha podido ir utilizando. Cuéntanos de esta. Bueno, el lino es otra plantita herbácea, humilde, de esas plantitas que se mueven con el aire, con una facilidad tremenda, con lo cual hacerles una foto es complejo. Y nos regala muchas cosas, o sea, nos regala de sus tallos la fibra de lino con la que luego se teje y se elaboran, bueno, pues prendas, camisas, alfombras, todo tipo de tejidos hechos con lino, de prendas. Y luego las semillas, que son las que nos regalará esa flor una vez fecundada, las semillas son pura medicina. Tradicionalmente se utilizaban mucho para calmar la bronquitis y la tos. Entonces era muy sencillito. Bueno, sigue siéndolo. Yo lo uso, bueno, hace poquito lo he utilizado con mi marido porque ha tenido unos episodios de tos, con lo cual he acudido a muchos remedios naturales. Desde las semillas de lino trituradas, puestas en un pañito de algodón y aplicadas sobre el pecho. Antes, bien es verdad que le puse un ungüento con aceites esenciales de pino y de eucalipto citridora, de perdón, eucalipto glóbulus, así suavito. Bueno, pues ahí en el pecho. Y le fue de maravilla, de maravilla. Y esas mismas semillas trituradas con un paño caliente se pueden poner sobre la espalda, sobre la zona lumbar, si por ejemplo es una zona que tenemos contracturada. Sí, sí. Qué interesante. Y ese es un tema que todos estamos pasando porque ahora con el trabajo en casa, pues estamos más sentados y hay muchas personas con contracturas. Sí, 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 sí. Con lumbalgias, con contracturas, así. Sí, sí, sí. Es un tema del día de hoy. Sí, por desgracia. Ah, mira. Ay, qué bello. Claro. Y otra cosa que nos regalan las plantas son, pues eso, aceites esenciales, resinas, breas. Es un mundo que además es el que tú abanderas en tu escuela de aromaterapia, que es el mundo de los aceites esenciales. Entonces aquí se abre otro abanico de posibilidades, como tú bien sabes, que es inmenso. La lavanda podría ser como el aceite esencial estrella, excepto si no te gusta, porque sabes que como tenemos esa huella en nuestro hipotálamo de los aromas, en función de cómo hayamos olido desde pequeñitos ciertos aromas, así vamos a recibirlos de mayores. Pero la lavanda, bueno, pues es sedativa, calmante, bueno, además con estudios científicos que demuestran sus propiedades como para trabajar temas de depresiones, ansiedad, dificultades para dormir, eso sería inhalándolas, inhalándolas. Y luego pues en cremitas es interesante para infecciones en la piel, para el acné. Bueno, también tú eso lo conoces porque eres experta en aceites esenciales y lo manejas muchísimo. Pero bueno, ahí todo el mundo de las aromáticas nos regala aceites esenciales. Luego es importante ver, pues, qué proporción usar, cómo se mezclarían y, bueno, y cuáles son los aceites esenciales con los que más vínculo emocional tenemos. Porque si hay alguien que odia la lavanda, bueno, no es que la odie, pero yo tuve el caso de una alumna que decía, no puedo oler el aceite esencial de lavanda, que ya sé que le gusta a todo el mundo, porque me da náuseas. Y entonces es porque cuando ella era pequeñita y vomitaba, su mamá limpiaba y echaba ese aroma de lavanda por toda la casa. O sea, imagínate la huella que tiene con respecto a ese aroma, ¿no? Pero bueno, claro, y eso demuestra la relación, pues, olfato-memoria y emoción. Sí, 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 total, total. Sí, sí, sí. A mí, de verdad, destilar aceites esenciales es, qué te puedo decir, es una elevación de estado de conciencia total, ¿no? No, realmente para mí es un arte, es más que arte, es algo más espiritual. Sí, sí, sí. Y aquí, tú sabes que aquí en el Perú ya hay algunas zonas donde están comenzando a sembrar lavanda. Ajá, muy bien. Sabes que, claro, la zona normal es allá en Europa. Y ustedes tienen harta, pues, lavanda, así como el aceite de oliva, que después me gustaría poder conversar contigo. Ay, cuéntanos de esta plantita. Bueno, aquí tenemos bastante abundante, aunque es un riesgo decir muy abundante, pero bueno, el lentisco, la pistacha lentiscus, es un arbusto mediterráneo que vive junto con romeros, coscojas, encinas, y se ha utilizado de manera tradicional. Los pastores lo masticaban, masticaban sus tallos y ellos, sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era frenando el sangrado de encías y frenando la, perdón, eliminando el sangrado de encías y frenando la piorrea, que es la retracción de la encía. Hoy por hoy se sigue utilizando en odontología, porque se saca de él su almáciga o como una especie de mastic y se sigue utilizando. Y bueno, nos regala un aceite esencial, bien es verdad que su rendimiento es muy, muy bajito, que es el de lentisco, pistacha lentisco, bueno, aceite esencial de lentisco, que lo que se utiliza especialmente es para problemas de tipo circulatorio. Así es que, como drenante, lipodrenante o problemas circulatorios. A mí me encanta, lo uso también en las pastas de dientes, porque me gusta mucho el aroma fresco que deja, el sabor, es muy bueno como antiséptico. O bueno, o eso, o me salgo al jardín y me cojo un trocito y mastico unos tallitos del lentisco que también, pues, tengo la suerte de que lo tenemos en este jardín, que ya te digo que es un jardín raro, porque hay mucha planta silvestre y arbustos que hemos incorporado de manera silvestre, de los que no necesitan agua, porque el hecho de que haya llovido hasta ahora no quiere decir que vaya a seguir lloviendo. Así es que necesitamos plantas que se llaman serófitas, que vivan casi en condiciones de máxima aridez. Y el lentisco es un fantástico todoterreno. Y, bueno, de sabor está así, arresinado potente. Se puede masticar y disfrutar ese sabor y el beneficio que va a dar en las encías es fantástico. Mira, aquí tengo, Trinidad, otros comentarios más que podemos ir comentándolos. De Alexandra, dice, ella está comentando porque ella había hecho un comentario sobre que ella es fitoterapeuta y había estudiado cosmética natural y que estaba gestionando su comunidad de montes vecinales. Entonces, habíamos estado conversando un poco sobre eso, así que ella nos complementa diciendo que realmente es una propiedad colectivo vecinal, asamblearia, de su monte, del que lleva siglos usando sus recursos, madera, frutas, agua, pastoreo, medicinales, etc. Es un tipo de propiedad con uso social. Nos cuenta también que hay muchas comunidades de montes. ¿Ves? En la zona de Malizas. Muy bien. Muy bien. Genial. Sí. Y también nos hace otro comentario diciendo, desde ahí hacemos educación ambiental. Oye, Trini, ¿y vas a hacer un curso de educación ambiental así a distancia? Bueno, es complejo. Nosotros llevamos tanto tiempo haciendo cursos presenciales que nos cuesta mucho el hacerlos a distancia, el hacerlos online, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que nos lo planteamos en su momento y quizás lo acabemos diseñando, ¿no? Ah, cuenta con agua. Ahí había alguien también de Chile que me parece que también quisiera ver ese tema de educación ambiental. O lo conversamos luego, ¿ah? Ok. Bueno, entonces aquí Alexandra dice, desde ahí hacemos educación ambiental. En mi caso, mi idea es hacer rutas de identificación. Eso es, eso es. Hacer sesiones de fitoterapia y aparte ofrecer cosmética silvestre. No, es mucha cosa. Es todo lo mismo en realidad, pero diversificado. O sea, que genial. Claro, y más ordenado. O sea, de una manera más ordenada, ¿no? Cómo lo vas explicando. Ahora, Terracol dice, yo cultivo ají. Aquí le llamamos cacho de cabra. ¿Qué propiedades tiene para la cosmética? Ají es pimiento picante. Ah, no. Le dice... Cacho de cabra. Cacho de cabra. Pues tendría que saber qué planta es exactamente. Y si no te lo puedo contestar ahora, yo lo busco. Espera que me lo voy a anotar. Cacho de cabra. Y por las redes o por el Facebook te lo digo. Porque claro, con el nombre popular me puedo quedar un poco como, uy, no sé qué planta es. Y sí que me gustaría. Y basta que no sepa yo qué planta es para que me entren ganas de averiguarlo, claro. Y Trinidad, ¿tú crees que el próximo martes a esta misma hora podrías contestar del cacho de cabra? Tengo que verlo. ¿Te lo miro por el calendario? ¿Me miro el calendario? Sí, para agendar. Porque mira, nos ganó el tiempo. Entonces, para hacer una segunda parte, hay que conversar contigo. Y como que a lo mejor nos da la sorpresa, no solamente de cuál es el cacho de cabra, sino que también nos da la sorpresa. Y vemos si puedes armar un cursito, pues, de educación ambiental, ¿no? Entonces, a ver, coordinamos para ver si el próximo martes, si no ya el siguiente martes a esta misma hora, podríamos conectarnos para una segunda parte de la entrevista. Porque mira, me he quedado... Nada, el PowerPoint, el PDF que tienes, tiene como 60 imágenes, o sea, imagen... O sea, puedo hacer 6 programas contigo. Ah, sí, vale. Bien, bien, bien. Ay, de verdad. Mira, va a ser un gusto. Mira, acá tengo otro comentario más que indica, es ají picante. Aquí dice Terracol, está complementando, que dice es ají picante. Eso es, eso es. Lo que pasa es que ahí... Sí, 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 sí. Aquí, nosotros en Latinoamérica, pues, en Sudamérica comemos harto ají, ¿no? Y nos lleva la batuta a los mexicanos. En principio, lo que tendrá seguramente será bastante cantidad de capsaicina, que habría que verlo, ver la cantidad o si contiene exactamente capsaicina como elemento picante, y de ser así es un buen antirromático. O sea, es un analgésico potente. Entonces, lo que sí que habría que hacer es una tintura para incorporarla en un ungüento o un hidroglicerinado, un extracto más suavito para que se incorpore mejor en la base oleosa y con eso, pues, hacer el ungüento y masajear la zona afectada, ¿no? Pero vamos, que seguro que le buscamos algún uso de tipo analgésico y para incorporarlo en alguna fórmula natural.